Producción más limpia es una estrategia que implementan las empresas productivas y de servicio para minimizar sus impactos ambientales y reducir sus costos de producción. El premio a la producción más limpia nace para responder a la necesidad de brindar reconocimiento a los empresarios que implementan proyectos que traen beneficios al medio ambiente y a la economía del país. En Nicaragua, más de 750 empresas han implementado la metodología de producción más limpia, de las cuales 41 empresas han sido galardonadas por la Comisión Nacional de Producción Más Limpia con este premio. Se han realizado cuatro ediciones del Premio Nacional a la Producción Más Limpia en el año 2006, 2007, 2008 y 2009. Las empresas ganadoras de este premio pueden utilizar el símbolo en sus productos para ser reconocidas como las empresas que protegen al medio ambiente y ayudan al desarrollo del país. En los últimos 10 años hemos venido implementando diversas acciones de producción más limpia. Nos hemos enfocado principalmente en eficiencia energética. Antes nuestras habitaciones estaban equipadas con unidades de aire acondicionado ruidosas y de alto consumo de energía. Ahora el 90% de nuestras habitaciones están equipadas con aire acondicionado que son mucho más eficientes, silenciosos y estéticamente mejores. Los viejos bombillos incandescentes los cambiamos por lámparas fluorescentes y comenzamos a instalar tecnología LED. Además, controlamos y verificamos la cantidad de iluminación que hay en cada una de las áreas. Instalamos un sistema de colectores solares para llevar agua caliente a las duchas. El uso de la energía renovable nos ha colocado como referente en la educación universitaria y ejemplo de éxitos en foros institucionales. Hemos logrado reducir a 24 kWh el consumo promedio de nuestros huéspedes. Esto significa 14% de ahorro en el consumo de energía. También hemos reducido la cantidad de gases que contaminan la atmósfera. Todo esto es el resultado del proceso de mejora continua que significa producción más limpia. ¡Suscríbete al canal!